La cara de María, no puedo con su cara, te enojada, enojada de nada, porque ni siquiera hemos comprobado nada. Pero bueno, es que yo, cada que la volteo a ver, está así. O sea, de nada, verdaderamente de nada. Retomando, Alonso, o sea, ya, ok, si hay que ser cuidadosos de la ley, estoy de acuerdo, que se tienen que reformar muchas situaciones y muchas cosas, también estoy de acuerdo, pero, que de verdad debemos saber, porque es nuestra obligación también saber, que así como se puede acusar injustamente, también se nos puede revertir, lo debemos de saber. Y que nos quede bien clarito que es algo bien delicado. O sea, no se puede andar señalando a cualquier persona, ni podemos andar jugando con ese tipo de cosas, porque, pues, estamos también dañando, o intentando dañar moral y económicamente a alguien, ¿no? Y obviamente también en su reputación. Sí, claro. Y ese tipo de ilícitos dañan la dignidad de la persona, la imagen de la persona, y si llegan a ser condenados de manera ilícita o injusta, entonces cuando la persona sale, cuenta con un antecedente que le va a causar problema para conseguir trabajo. Que de hecho esta semana vamos a tener público un caso de un matrimonio que fue a dar a prisión injustamente. Fíjense nada más, injustamente. O sea, una verdadera desgracia, que bueno, en esta semana lo vamos a ver. Pero bueno, antes de que... Mira, María. Sí, así está. ¿Todo el día? Sí, de hecho, dan tres, cuatro de la mañana, está discutiendo, discutiendo de lo mismo. Como dijera mi madre, que en paz descansa. Estás haciendo muy bien temprano. La bilis, imagínate nada más, pobre. ¿Cómo puedo estar? ¿Cómo puedo estar después de todo lo que está sucediendo y que él no me dice nada? ¿Cómo? Me dice y no me dice. No te he dicho. No me dice nada. Su simple actitud te dice. Yo no entiendo cómo es que fíjate nada más. O sea, a mí se me facilita hablar con las personas y se los agradezco infinitamente, porque empatizamos rápido. Pero, ¿cómo es posible que yo ya vi si tu marido puede o no puede y tú ni siquiera vives con él 10 años? ¿Y estás enojada? Pues ni más que esté feliz de la vida. O sea, lógico. O sea, estás enojada por algo que no te consta, que no sabes si es cierto o no es cierto. ¿Por qué él no me dice las cosas? Lo único que le interesa es el dinero. Que si las becas, que si vamos a perder el patrimonio. O sea... ¿O sea, es lo que más te interesa? Pues sí. El patrimonio. Porque a mí me costó. A ti no te costó todo. Yo puse la mayoría del dinero. A ver, vamos a conocer a Alejandra porque nos quedamos pendientes de platicar todavía con Alfredo. Adelante, Alejandra. A mí nadie me va a decir mentirosa. Yo no estoy exagerando nada. Mi maestro es un maldito acosador. Yo no me inscribí a la escuela para recibir limosnas. Lo único que quería era salir adelante. Tienen que creerme. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues estoy un poco aturdida, ¿no? ¿Aturdida? Sí, por todo lo que está pasando. Por sus mentiras. ¿Aturdida por lo que hemos estado... No es mentira. No es mentira. ¿Aturdida por lo que hemos estado desarrollando hasta que tú entraste aquí? ¿O a qué le llamas aturdida? ¿Sabes que se te puede revertir? Si estás acusando injustamente. Claro que sí lo sé. ¿Segura? Sí lo sé. Es grave. Sí. Y yo hasta ahorita no he visto nada que acuse a Alfredo. Nada, ¿eh? Yo comprendo que a veces a los acusadores ni siquiera hay pruebas y no basta con la palabra que uno anda diciendo. No, es que tienes que tener pruebas. No basta con tu palabra. No son mentiras. Efectivamente. No son mentiras. Alejandra, no basta con tu palabra. Sí tienes que tener pruebas. Porque imagínate tú cómo vamos a andar así nada más. Ay, yo, mira, me cayó mal, me volteó a ver feo o simplemente me la debe y me la va a pagar. Y punto se acabó. ¿Y ya por eso vas a meter en problemas a alguien? De hecho, ella me amenazó que si no la pasaba, que le regresara todo lo que había pagado de curso. Yo no te amenacé. Sí, pero así también me amenazaste. Así me amenazaste. No te dije eso. Así me amenazaste. Yo te dije... Así me amenazaste. Me te dije que no te estuvieras... Que no te estuvieras trabajando conmigo. Se lo estoy diciendo yo a ella. Pero realmente... Te lo estoy diciendo en tu cara lo que has hecho. ¿Tú? O sea, tú deberías apoyarme. Claro que no, claro que no. Tú fuiste el que dijiste... Ay, no, empezaste con tus cuchicheos de... Debes de quedarte más tiempo, más rato. Porque vas atrasada. Sí. Porque no llevas tareas. A ver, pero yo voy a saber... Como si lo voy a perder, yo lo voy a saber. Yo voy a saber que lo perdí y se acabó. Ahora, tú dices... No, te quedas más tiempo para que repasemos las cosas. Yo no necesito repasar nada. Si yo pierdo lo que hice, ya lo perdí, ya no tiene nada que ver. Pero ya lo habías perdido y te dio chance. O sea, tú ya habías perdido un curso, él te dio chance de... ¿El recursamiento? No, apenas... ¿Cómo? Apenas me lo ofreciste. Por eso. Pero no lo he recursado. Porque le dije, vamos a ver cómo... Por eso, entonces ya lo perdiste. Entonces ya ni que ni te dé chance. Ya lo perdiste, lo perdido, perdido. Ya, o sea, yo que tú, ¿para qué le estás buscando ahí? Exacto. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo rechacé? ¿Por qué? Ah, se lo rechazaste. Claro que sí. No lo rechazó. Más bien, no ha empezado el recursamiento, no lo rechazó. Pero básicamente te lo rechacé porque ni siquiera he ido. Básicamente. O sea, dijiste, ah, está bien, pero eso es básicamente uno. Pues es que... Bueno. No entiendo nada. Ok, déjame explicarte. No entiendo los videos... No, sí, ahorita me vas a tener que explicar y muchas cosas. Porque vi un video donde, fíjense nada más, lo que mis ojos vieron. Yo nunca vi ningún toqueteo de parte de Alfredo hacia Alejandra. Pero sí vi una mano de Alejandra mal puesta en el cuerpo de Alfredo. Ojo, lo tengo grabado. Voy con esto a la pausa comercial público. Se los dejo a ustedes de tarea. Y ustedes nos hacen sus comentarios para también después leerlos. Y obviamente me quedé con la pregunta. ¿En qué se basa Alfredo para decir que Iquero, Alejandra, están tratando de extorsionarlo? ¿Qué es lo que quieren sacar de todo esto? Vamos al video. A ver, Chimino. La señorita de Blanco es Alejandra. La estamos viendo al fondo. Vea cómo me baja ella la mano. Exacto. No te la bajé. Ni siquiera te la bajé. Yo le agarré el hombro ahí. ¿Tú la bajé? ¿Así la quieres abrazar ahí? No te la bajé. No te la bajé. No, fue así. En ningún momento. Fíjate nada más lo que viste, María, y lo que yo vi, y no una vez, sino varias veces. Aparentemente la mano es de Alfredo. No es de Alfredo. Chequen bien. Chequen bien. ¿De quién es la mano? A ver, ¿por qué te puse la mano ahí? Yo puse la mano en el hombro. Sí, ¿y por qué te la puse? Y ella me la bajó la pintura. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí?